Hola chicos, soy Zaya Killer del Champion Squad Bueno chicos, esta vez vamos a presentarles un nuevo modo que se va a venir Ojalá lleguen muy pronto a Estados Unidos y Sudamérica Porque está muy chévere este modo, es el nuevo modo revolución En el cual pues esperemos que llegue pues de verdad muy pronto porque pues es interesante En este modo vamos a tener como una especie de superpoderes Entonces esperemos que sean muy chéveres Bueno, por ahí pues busqué como información de tal y como se trataba este modo Aquí vamos a ver Bueno chicos, aquí estamos en el modo Entonces bueno, lo que les explico es que todo toca estar corriendo Durante toda la partida no podemos parar Porque si se dan cuenta hay unas barritas encima pues como tal de la barra de vida Hay unas barritas negras que son como 5 Estas barritas se irán llenando cada vez que vamos corriendo A medida que pues se van llenando Vamos a ir corriendo cada vez más rápido Y también vamos a saltar cada vez más O sea que se va a aparecer como un modo salto explosivo Entonces bueno, toca ir corriendo No paren, no paren si no se bajan las barras Y bueno, se enciende como un tipo de llama azul Que son indicando que cada vez se están prendiendo los superpoderes Y como que suelta una chispa tres veces Entonces esta es la segunda chispa que suelta Que es un poquito ya cada vez más grande Más iluminada si nos damos cuenta Son como unas llamas azules Y también pues saltamos más alto Ahí nos damos cuenta Que saltamos cada vez más alto Como un modo salto explosivo Y corremos más rápido Sonic Bueno, aquí ya pues ya se encienden las llamas más Ya se ve como que se soltará cenizas azules Y mira, ahí ya saltamos mucho más alto No sé, más sure Nos van a matar más difícil Y bueno, ahí están como estos tokens verdes Que vamos a ir cogiendo Y eso también nos ayuda que A medida que vayamos matando gente Pues también nos dan esos tokens verdes Que ayudan a llenar las barras Entonces también se pueden coger esos tokens Para llenar las barras Para seguir teniendo el superpoder Bueno Estuvo interesante este modo Bueno chicos Espero les haya gustado este video Este modo estuvo muy chévere Estuvo muy interesante Se ven cosas que pues son muy útiles a la hora de jugar contra nuestros enemigos Para matar con un gran estilo Entonces nos vemos en otro Muchos likes chicos Por favor suscríbanse Compartan nuestros videos con sus amigos Porque la idea es seguir creciendo en el canal Entonces Muchos likes Suscríbanse Cuando se suscriban Pues por favor denle campanita Para que les puedan llegar las notificaciones Porque pues Si no le dan campanita Pues no les va a avisar nada Entonces pues para estar también pendientes de los directos De alguno que otro sorteo que hagamos También suscríbanse También suscríbanse Al Instagram de Johanna Y creo que acá abajo Dejo el link Al Facebook del Champion Squad Que también dejo el link aquí abajo Y nos vemos en una próxima Y chicos Chao 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 Chao